¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remoxix Espérate que no quiero tirar nada y veo que voy a tirar muchas cosas y no quiero tirar nada, repito Bueno pues vamos a ver qué pasa, mapa, game, chalet, jugando un poquito con ellos, vamos a hablar de caña amigos, vea va Vamos a ver qué tal chalet, la cámara que había por aquí la hemos roto, no la hemos roto Es que de verdad, esta cámara nunca sé dónde está, está aquí, maravillosa, pero no la habíamos roto Vale, voy a ver si con suerte me llevo a alguien de aquí, va A ver si con suerte, a ver, a ver si con suerte, a ver si con suerte Qué suerte no va a haber ninguna, no, de hecho lo más probable es que me acaben maldando Ojo Ah no, no, eso no es, uy, uy, cuidado, cuidado chicas, me ha parecido ver algo ahí Cuidado chicas Balcon on battle Vale, no quiero hacer nada, ¿no? Mi colega Vale, no quiero hacer nada, no se la quiero jugar Vale, de hecho voy a ir con él, me la voy a jugar yo A ver Vale ¿Esta puta cámara aquí, hermano? Bueno, yo ya estoy por la chora Vale ¿Mala? Un segundo, ¿vale? Claro Os veo al otro lado Vale Lo mismo, miembro de los enemigos, Pipo ¿Vale? 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 ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué buena! Todo me la pelado, me ha ido con el depósito y todo y me la pela, vaya ¡Qué buena, sí señor! ¡Qué buena, qué buena! Nos la jugamos y nos ha salido bien, ¿eh? Nos la jugamos y nos ha salido bastante, bastante bien No nos podemos quejar, ¿eh? Nos la jugamos y nos ha salido bastante, bastante bien No nos podemos quejar con el depósito y todo Tú, nos da igual, es que nos da igual Tú imagínate si hubiésemos muerto, o sea Y cuando me he quedado uno para uno con el do Que me estaban espoteando, digo, vale Ya está, hasta aquí hemos llegado Hasta aquí se ha quedado la jugada ya, tú ¡Qué buena, qué buena! Me gusta Bueno, vamos a seguir pillándonos un ex, a ver si cuela Me gustaría que se pillasen una Ivana, como han dicho antes Porque a lo mejor se van para abajo, pues Con una Ivana y con un ex, pues nos aseguramos abrir uno de los dos sitios O adelante o atrás, ¿sabes? Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que podemos hacer Amigos, ¡muy buena primera ronda, eh! Me gusta Muy bien hecho, la verdad Con un puto ex, con el defuser, support Bueno, da igual, yo me pillo un ex y me lo pillo Y me lo pillo para fraguear, pues todo a la polla O sea, si hasta este punto hemos llegado Vale, em... Tenían electrificado, ahora vamos a jugar con el equipo Y vamos a hacer algo productivo, o sea Lo de antes no se ha salido, bueno, hemos tenido suerte Ahora vamos a intentar abrir Tenemos a un Black Bear con Gran Spam, a un Leon también Así que vamos a intentar abrir y ya está ¡Los! Lo habían puesto con Bandit, ¿no? Lo habían puesto con Bandit, sí Así que yo creo que no va a haber problema por abrir Yo creo que no va a haber problema por abrir Eh, ¿sabéis qué pasa? Es que vengo de reaccionar a un vídeo de Psycho Jugador de BDS Y tío, me he motivado, me he motivado Y yo, ¡buah! Voy a hacer un Psycho, aquí me voy a meter por atrás Y literalmente me voy a cargar a todos Y efectivamente así ha sido Efectivamente así ha sido Así que, pues, yo qué sé La verdad, nos ha salido, hemos tenido suerte Vale Vamos allá Ok, tenemos un tío aquí esperando un poquito Vale No, pero ¿por qué abres aquí abajo? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes de abrir aquí abajo? Vale, yo estoy sabiendo Vale Que me cago en Dios, hermano Vale Vale, vamos a subir Vale Vale Tengo un tío cerca de la puerta Ay, me la pega Buena suerte, bueno Efecto, tío O sea, morimos muy rápido aquí, tío No sé por qué Morimos muy rápido, tío Bueno, no pasa nada, va No pasa nada Ahora sí que van a ir abajo Vamos a pillarnos un Sledge Vamos a intentar Wissear un poquito por abajo Por atrás En garaje A ver si tenemos suerte Y no hay nadie Y podemos intentar Llevarnos a alguien Bastante rápido Así que es lo que vamos a hacer Amigos Es lo que vamos a hacer Vale, nos pillamos Vamos a ir al frag Wow, os acordáis cuando Sledge tenía la SMG Era muy top eso, eh Era bastante, bastante top Pero bueno Vamos a ver lo que podemos hacer A ver si tenemos un poco de suerte Como digo Y atrás en garaje no hay nadie Y nos metimos Y lo llevamos Tomamos eso rápido Y vemos si nos podemos llevar A alguien rápido, ¿sabéis? Entonces Es lo que vamos a intentar Es lo que vamos a intentar A ver si no hay nadie Por arriba En la zona de cocina También cerquita Que nos pueda joder Hay que estar atento a eso también Y nada Voy a dejar un drone en garaje Para Para luego no meter otro No estar metiendo otro Vale ¿Lo puedo dejar ahí? No, no Uh, pues sí Bonito ¿Y ahora? Ay, te motivaste, Pablo Te motivaste y te salió mal Te motivaste y te salió mal, ¿no? Bueno Bueno, es lo que tiene, ¿no? No me ha visto el drone El pedazo retrasado Madre mía Está más ciego Que Que Un señor con 99 años Es increíble, tú Qué barbaridad Bueno, parece ser que no hay nadie aquí detrás Vamos a aprovecharlo para entrar rápido Y Y vemos lo que hacemos Hay que llevar cuidado con la trampilla Pues no, pues parece que va un tío ahí Va un tío a la puerta A hacer esbombi Va Han dejado caer el desactivador El Sedax está en nuestras manos Ok A ver Vale, salió para atrás Vale, vamos a avontar Vamos a seguir droneando un poco Hay que llevar cuidado con los kazka, ¿no? Vamos a sentir las escaleras, creo No Vale, no Bueno, apago El Sedax ha sido recuperado Vale Vale Vamos a aguantar a ver si rota Tramado Zeromite ¿Estabas bien? Bueno Todo el sentido Blue, 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 blue Buena, nice Tenemos suerte, ¿eh? Nos cargamos a la Zami Milagro, ¿eh? A la Aruni, perdón Y a esta le voy a tirar piña yo ahora Le voy a tirar piña yo ahora Muy buena, muy buena Sí, sí Bueno, pues 2-1 para defensa Está muy bien 2-1 para defensa Está bastante bien, la verdad No está nada mal Oye, podría haber salido peor, ¿no? Podría haber salido peor Muy peor En ese sentido, la verdad Así que Oye, no me puedo quejar No me puedo quejar Vamos a pillar dos un Oryx Chavales Vamos a aprovechar Esta mirada 1.5 Y Vamos a Vamos a Yo sé Vamos a quedarnos un poco en biblio Vamos a ver si podemos rascar alguna kill ahí interesante Y luego nos vamos para abajo ¿Vale? Así que es lo que vamos a hacer, creo yo Y vamos a ver qué tal sale La verdad, vamos a reforzar primero No nos pongamos nerviosos Y luego cogemos y Y nos vamos para biblio Nos quedamos ahí en la zona de arriba de principal Y nos quedamos ahí a ver si podemos rascar alguna kill rápida, ¿no? Vale Perfecto Vamos a abrir rotación No quiero Eh... Quitarme 5 de vida por la cara, ¿sabéis? Tampoco somos imbéciles de aquí Vale Esto habría que reforzar ¿Lo reforzas tú? ¿Lo reforzo yo? Vale, lo reforzo yo Navioso Esto... Habría que poner esto aquí Y por lo demás ¿Qué hacemos? Oye, podríamos hacer algún spawn pick, ¿no? Interesante ¿Cómo lo veis? Yo lo sé por si cuela, ¿eh? Ah, no, me han visto Bomba localizada por el enemigo No, aquí no somos ni mi padre, tú Aquí no somos ni mi padre ¡Bueno! ¡Nice! ¡La pared está reforzada! Bueno ¿Por qué hay dos tíos aquí? ¡La pégame! Vale, vale, tío Vale, tío O sea A ver El prefer este que me ha soltado Bueno, vale, tío Ok Vale, tío O sea, no sabe ni cómo me ha matado, tío Pero es que el prefer que he hecho ha sido tan malo Ha sido tan malo Que decís tú ¿Cómo puede ser que me haya matado, tío? Pues sí, me ha matado gente, sí Me ha matado, sí Ases on site Le abriré Es increíble, tío Buen drone, amigo Eso es Muy buen drone, la verdad Muy buen drone, sinceramente O sea, drone espectacular Incluso Drone espectacular Incluso Drone Muy bueno La verdad Drone muy bueno Sinceramente Que perfectamente nos va a dar la ronda a este drone Que perfectamente nos va a dar la ronda a este drone Muy fácilmente Sí, sí, sí Ya que lo digo O sea, la Sofía no se atreve a entrar Qué buena La Sofía no se atreve a entrar Y aunque le pague La Sofía ahora mismo dice No, no Aquí no me puede matar Yo no voy a entrar Ya está Mira, con Clemora Ay, hombre, no Hombre, no Este tío no es tonto, ¿eh? Este tío no entra en el que le pague, tú Qué barbaridad Hostia puta, tío Uh, pues para que veáis, eh Lo importante La importancia que tiene En este caso Los drones de Mozzi Cuidado con los drones de Mozzi, eh Que te pueden liar una bastante gorda, eh Bueno Bueno Eh Porque es malísima Si no Nos hubiésemos quedado en uno para uno Perfectamente la ronda Pero bueno Muy bien, la verdad Vamos abajo Vamos a ponernos un guarden con C4 Vamos a quedarnos en punto Y si nos pusieran un poco para atrás Cerramos C4 Y Naray Ya lo pusiera nadie Así que es lo que vamos a hacer Vamos a pillarnos un guarden Que no está nada mal Eh ¿Dónde está guarden? Guarden, maravilloso Me voy a cambiar la skin Porque esta skin me la puse ya hace bastante tiempo Y ya la he cansado Ya me he cansado un poco de ella Eh Buah Esta de caramelo no está nada mal, eh Esta de caramelo así está guapa, sinceramente No, pero no me gusta O sea Vamos a ponernos Nada, vamos a ponernos esta Que me suelo poner siempre de equipo Y Y ya está, la verdad Sí, con el plasma rosa Tío Qué ilusión me hizo cuando me tocó el plasma rosa Tío, de verdad Era una skin que no tenía, tío Era una skin que no tenía Creo que la skin universal sí que la tengo Pero el plasma rosa de accesorios no lo tenía, tío Y me tocó Me tocó hace poco No me tocó hace mucho Hace un mes Así, dos meses como mucho Un mes Yo creo que se ha hecho un mes Hace bastante poquito tiempo, la verdad Vale, vamos a reforzar esto Ok O sea, me pensaba que teníamos un Que se llamaba Danny No Danny La verdad No sé, le he visto el nombre y digo Hostias, este tío es español Danny Danny, un poco nombre de mierda Danny, ¿no? No empecemos con eso otra vez Porque ese fue un debate Que hicimos en En directo Y bueno No empecemos con eso otra vez Que puede ser un poco difícil Vale Vamos allá Ok Vale, no hay nada más que reforzar No hay nada, ¿no? Vale No hay nada más que reforzar Perfecto Pues dicho queda 5 para 4 Mi colega se ha ido Maravilloso Maravilloso Vale Vamos a jugar un poco Ahora he hecho los aquí Por atrás Aunque no creo que pushe en esto Bueno, a lo mejor sí Quién sabe Pero No pues Hostia, hijos de petla Joder Que agresiva Vale Vale Vale, vamos a aguantar aquí un poco Puede ser que nos venga uno para atrás Ahora se va para arriba Bueno Vamos a aguantar nosotros aquí Ah, no, es el 2 Se está moviendo uno En azul mucho ¿Sabes? Ahí viene uno, creo Mirad Tío, aquí no se mueven ellos Hermano Aquí están todos ahí Hostia, es que estás pegado a la derecha Me cago en tu puta madre Tío De verdad Hostia Si tú por qué piquear One is a main One is a main Bueno Ser buenico Perfecto Bridge El osmo Fuente de 4 Nada Uno para uno One versus one No vamos a perder Tío Ay, Pablo ¿Por qué habrás piqueado? Tío ¿Por qué habrás piqueado? Te podrías haber cargado a Lace Y te llevas para atrás Tío Te podrías haber cargado a Lace Tío Y te llevas para atrás Tío Picha de hembro Aguante Y ya está Vea, va Vamos que se la hace Confiamos Si piquea va a morir Da, yo creo que la pierde Yo creo que la pierde Es que va a seguir piqueando El puto retrasado de mierda Coño Dios De verdad Tío Se puede ser tan estúpido Tío Buen ángulo Me gusta este ángulo Me gusta este ángulo No está mal este ángulo Aguanta ese ángulo Está muy bien ese ángulo Aguanta, aguanta No Ese ángulo es una puta mierda Ese está mejor Vete para arriba Eso es Bueno Va a porté Faltan 10 segundos Nada, te mata Ah, va a pillar el defensor Faltan 5 segundos Uh Lista la valjería Ay, qué pena, tío Qué pena, tío Qué pena Hostia, macho De verdad Pablo, ¿por qué habrás pegueado? Tío O sea, te cargas a Lace Y ya está No hacía falta más ¿Sabes? Joder, macho Tío También te digo Podrías haber hecho Priefer ahí Ay, qué manera Alargar esto Para alargar Chavales, Dios santo Tío Qué pena, tío Estábamos 5 para 4 O sea Estábamos en 3-2 No hacía falta Pablo, por Dios Pero bueno No pasa nada, amigos Es lo que tiene Mucha búrgola Vale, vamos a pillar 2 Eh Nos pillamos una class Y aseguramos esto Vamos a pillarnos una class Va Vamos a pillarnos una class A ver qué tal nos va Vamos a reforzar Vamos a ir tranquilos Vamos a ir con calma Y yo creo que con una class Aseguramos esto El otro día me puse a class Y cuidado con class El otro día me puse a class Y cuidado con class Porque, joder Me hice una ronda muy clinarra Con class O sea De hecho Esa partida creo que la tendréis En el canal O sea Esa partida es muy gorda Esa partida Buah Hice una ronda con class Muy gorda Bueno Eh Qué malo soy Mi puta madre Vamos a preverse por aquí Hostia Peso 500 kilos con class Es increíble, tío Estoy acostumbrado a pillar personajes De un blindaje bajo ¿Sabes? Que sean rápidos Y luego me pongo Un personaje de estos tíos Y literalmente es como No sé, ¿sabes? Es que lo peor de todo Es que yo tengo que ir A reforzar la trampilla Y este tío está haciendo aquí Fast pick Como un puta imbecil ¿Sabes? O sea, literalmente El último personaje Que debería estar haciendo esto Sería yo Y literalmente lo tengo que hacer Porque si no no me reforzan Pero, ¿qué hacer? O sea Pero no sé Puede ser tan dondo, tío Bueno, vamos allá, amigos Venga, va Vamos a ver Qué podemos hacer Cuidado con atrás Hay que llevar Cuidado con atrás Vamos allá Que Clash 1 es mal personaje, tío Es un personaje muy tocapelotas, tío Ah, está abriendo ya Vale Bueno, buen tiro Vale Vale Bueno, es un blue, ¿ves? O sea Se ha metido un tío por blue O sea, literalmente Y por el smoke ¿Qué coño está? ¿Qué coño pretende el puto smoke, tío? Con una puta SMG Que es malísimo, literalmente O sea El puto smoke ¿Qué pretende con una puta SMG? A esa distancia O sea, ¿qué es? ¿Quién se cree? ¿Sabes? Bueno, pues o sea Depender otra vez de lo que quieres, amigos Yo creo que esto A ver, es muy complicado Que lo dropeemos, la verdad Eso sí Queda muchísimo tiempo Si piquean como están piqueando Esto perfectamente Lo perdemos y ya está Keep pushing behind, guys Están puseando atrás Están puseando por atrás, amigo mío ¿Tenemos cámara por atrás? Sí, pero no Tenemos cámara por atrás Sí, pero no Madre mía, el dog Qué malos son El último está atrás El último está atrás Vale Se habrá abierto Hacia la derecha No creo que se haya ido Para las escaleras Exacto Va, yo creo que le perdemos Yo creo que el tío Se va a cargar al dog Y luego se va a cargar Al alquilio Fíjate lo que te digo Porque es que es tan caramelito Ahora mismo el dog Es tan malo Que le hace un prefer Y lo mata Madre de Dios O sea Hemos sufrido en esta partida La madre que me parió Vaya partida Vale, pues nada, chavales Espero que os haya gustado Like, suscripción Se agradece Y nada Nos vemos en la próxima Muy buena partida Me ha gustado Sí que es cierto Que nos hemos relajado Después Pero bueno No ha estado mal No ha estado mal Así que nada Nos vemos, gente Ya, chao Echadios